Este enfrentamiento entre grupos y luego algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. O sea, no fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable de este asunto. A ver, por favor. Gracias. Gracias.